En la Ley de Ingresos 2022 se incluyó el cobro de derecho de uso de suelo para la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se espera recaudar un millón de pesos al año, dio a conocer la alcaldesa de Teapa, Alma Espadas Hernández. Además, subrayó que se sumaron a establecer este cobro los municipios de Macuspana, Centro y Cárdenas, pero en el caso de su administración son cuatro UMAs por cada uno de los 3.000 postes identificados en la demarcación. Es importante para nosotros como administración que fuimos los pioneros en proponer que en la Ley de Ingresos el cobro por el derecho de uso de suelo a los postes de Comisión Federal, entonces no hubo ninguna observación al respecto, entonces ya a partir de enero vamos a empezar a trabajar muy duro con ese tema. No, la Comisión nunca ha pagado derecho de uso de suelo donde tiene apostados los postes. No, afortunadamente, digo, somos una administración que comparte con los compañeros todo lo que sea bueno para Tabasco y afortunadamente cuatro municipios, tres municipios más adoptaron esta, Macuspana, Centro y Cárdenas. Agregó que el monto es pequeño en relación a los 12 millones de pesos que tiene que entregar el ayuntamiento por concepto de servicio de energía eléctrica de manera anual. Son cuatro UMAs, aproximadamente 300 por cada poste, más o menos un millón de pesos al año, o sea, no es gran cosa, pero sí es necesario porque Comisión cobra porque otras compañías, otras empresas utilicen su infraestructura y el municipio no percibe nada a cambio. Ellos sí están facultados para cobrar, pero el municipio ni siquiera tiene el derecho, a partir de 2022 vamos a tener derecho como municipio a cobrar este derecho. Espada Hernández dijo esperar que la Comisión Federal de Electricidad intente revertir este rubro de la ley de ingresos, pero aseguró que existe jurisprudencia para dejarlo en firme. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.